Rambla, Rambla, nuestro equipo campeón Lleva en tu escudo, poraje, garra y tesón Verde, blanco, tus colores andaluces son Rambla, Rambla, te saluda tu afición Con un poquillo de barro Con humildad y corazón Un alfarero del fútbol Un equipo mordeón Rambla le puso por nombre Tierra en la que nací yo Donde logrado un muchacho Juega mejor al balón Rambla, Rambla, nuestro equipo campeón Lleva en tu escudo, poraje, garra y tesón Verde, blanco, tus colores andaluces son Rambla, Rambla, te saluda tu afición Nunca te sentirás solo Equipo de mi amor Equipo de mi amor Tu afición es un tesoro Siempre fiel a tus colores Rambla, 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 nuestro equipo campeón Lleva en tu escudo, poraje, garra y tesón Verde, blanco, Rambla, 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 te saluda tu afición Rambla, 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 nuestra equipo campeón Rambla, Rambla, verde y blanco son tus colores